¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ir a probar alguna unidad, pero primero nuestro tiro gratis porque tengo fe en que me toque más piezas de Rumi o Towa o algo de Navidad que este perrón. Ok. Ay, está perro, eh. Está perro, gracias. Ahora sí vamos a probar algún bufeo. Bueno, pues ¿qué les parece si probamos a Anete Navidad, güey? Que es una de las que están en el pick-up. Ya sabemos que Rumi está buenarda, ya sabemos que Towa está buenarda. Vamos a ver qué es esta tipa. Tiene una habilidad oculta en el Anastasio, al parecer. Tres, cincuenta y ocho millones de vida y medio. Puso el no molestar. Sí, perfecto. Cincuenta y ocho millones de vida. Está bien. Daño cuerpo a cuerpo, corto, perdón. Bueno, es lo mismo. Un milloncito, trescientos mil. Está bien. Daño largo, trescientos mil, casi cuatrocientos mil. Especial, ciento cincuenta mil prácticamente. Resistencia, bla, 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 bla. Eso ya me vale huevo. A ver, vamos a ver, Fortale. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tiene crítico? Potencia los ataques. HP. Aumenta el número de ataques especiales. Aumenta la potencia. Parece que está hecha para el ataque. No hablaba mucho de evasión, por lo cual me da miedo que se la funden rápido. El movimiento oculto no sé qué será. No sé si es cuerpo a cuerpo. Tenía un buen ataque corto, ¿no? O sea, no sé de qué sea. No sé de qué sea. Leona. Vamos a ver, vamos a ver. Soldada silenciosa. Leona. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que no sé, güey. La verdad, ¿para qué? ¿Para qué te miento, hermano? No sé de qué sirve esta cosa. No sé qué haga. No sé quién es. Solo sé que está en el pick-up. Y si es buena, también nos interesa que nos llegue a tocar. A ver, perfecto. Ahí ya debería salir Leona, soldada, silencio. Ponemos auto. ¿Y tú qué haces, mami? Ok. Va despacio, pero tampoco tanto. Ah, es de las que sus manos se hacen así como un... un látigo, ¿no? Ajá. Toda marciana. Sí es marciano eso, ¿no? ¿O qué pedo? Se supone que lo sube a hacer daño, ¿eh? Mientras hace su ataque especial, no recibe daño. Lo recarga rápido. Parece. No, no lo recarga rápido, ¿eh? Necesita 100% el fire para recargarlo en Shinga. Porque su ataque dura lo que dura un fire en recargarse casi, casi. Pero se tarda un poquito en recargar más. Mira, mira, mira. Es como que para usarla con fire. Pues tanquear parece tanquear chido. Con fire, lo repito. Se acaba de afundar una Leona. Interesante. Se escucha bien marciano este pedo. A ver. Ojo, puso un arbolito. ¿Por qué puso un arbolito? ¿Puede su ataque corto? A la Burger. No me la sabía, está chido. Ok. Se funda una Leona. Se funda una Leona. Vamos a ponerlo contra un Ralph para ver si... Ajá. Para ver si el ataque... O sea, si se tarda mucho en llegar hasta el frente, güey. Y va a ir recibiendo daño en lo que llega al frente. ¿Y por qué contra un Ralph? Porque el Ralph, como tiene su lanzallamas, güey. Pues dispara desde más larga distancia. Entonces, el Ralph nos va a hacer ver si se va a ir tragando el daño por el camino. O de plano... Pues no, no. Algo hace, güey. O algo así. Porque su movimiento oculto, no sé si al arbolito, ¿no creo? Tal vez y otra cosa. A ver. No, sí, mira. En lo que llega se va a ir comiendo el daño al parecer. Ya cuando hace su ataque... Oigan, eso fue un buen daño, ¿eh? Bueno, pero el Ralph no evade ni madres, eso es cierto. Sí, mira. Mientras está haciendo su ataque especial, no recibe daño. Y tampoco parecía tener tan poquita vida, ¿eh? Aunque no tenga posibilidades de evasión. Mientras haga el ataque espacial... Digo especial. Está 100% safe. Creo que su ataque largo es el árbol, ¿eh? Creo que su ataque largo es el árbol. Por eso lo hizo ahorita. Mira, ahí lo hace de nuevo. A mi mir. Ojo. A ver, quiero ver qué pasa en esta batalla, pa. A ver, quiero ver cómo acaba esto. Mira esos críticos, hermano. Mira esos críticos. La empujaron ahí, como que le sufrió. ¿Está bien? Ya la funaron. Ah, se la funan como a la elisión. Se la funan como a la elisión. No la veo tan buena, pa. No la veo tan buena. La veo regular, ¿eh? La veo muy regular. Vamos a ponerla en un deck. Pero yo la veo regular. Así a lo que estoy viendo, güey, me parece regular. Pues como se funó a Leona, güey. Como se funó a Leona, vamos a verla de aquí. Así enfrente de la otra. Así, sí, ¿no? Pues se la funó, güey. Tal vez funcione mejor que ella, no sé. Lo que sí te digo es que según vi, así Miami me lo confirma, güey. El espacio me lo confirma. Miami me lo confirmó. Puerto Rico lo reafirmó. Que mientras llega se va a ir tragando daño, ¿eh? Eso es lo que me pareció, pa. Que mientras llega se va a ir tragando daño. Voy a cuidar acá. Rumi. A ver, déjenme acomodar el volumen. Un, dos, tres. Rumi desacomodó el meta, ¿eh? Rumi va a desacomodar el meta. Siento yo, güey. Está muy fuerte esa madre. Está muy fuerte. Ahí viene Ralph. Llega Rumi God. 100% God. ¿A qué hora sale la anete? Tal vez la anete sirva para chingar camalares, ¿eh? A ver, quito el por dos. Y llegó al frente como si nada, ¿eh? No sé muy bien cómo estuvo ese pedo, pero llegó al frente como si nada. Por alguna razón extraña. Llegó al frente y dijo, a mí me vale burger y estoy al frente. Saludos. Pues no parece ir tan mal, ¿eh? No parece ir tan mal, güey. Tampoco parece ser extremadamente OP. Pero tampoco parece ir tan mal. Ya la rostizaron, pa. Ya la rostizaron como apoyo. No aguantó mucho. Yo diría que aguantó más o menos lo que aguanta un escalador, tal vez. No, bastante menos, ¿eh? Un buen menos. Pero tampoco fue como que llegó a que la afunaran nomás. Estuvo medio meh. Meh. Ahí está otra ira. Creo que llega y sí hace su dañito, ¿eh? Creo que por lo menos con hacer su dañito cumple. Lo cual está facha. Pero pues empieza a comer daño y la rostiza, ¿no? Mira, ahí sigue haciendo su daño, creo. Ajá. Sigue metiendo su torbellino de mano. Está curioso su torbellino de mano, ¿eh? Me gusta. Parece gent... ¿Qué? Ja, ja, ja. Enfermo. Ok. No, no es tan buena, ¿eh? No es tan buena. Definitivamente en lo que llega... Siento que en lo que llega se va a tragar... Mira, ahí va. Tragando daño como una campeona. Ya la estunearon, pa. Tragando daño como una campeona. En lo que llega y hace su daño, ya se tragó un chingo de daño. Y luego cuando está ahí al frente... No es como que su ataque se recargue bien rápido, güey. Y se vuelva inmortal como Litos, güey. Que si empezaba a rodar, pues nada la paraba, ¿no? No, esta tipa deja de hacer su ataque. Y así... Va a valer huevo. Va a valer huevo. Tú, 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 tú. A ver, Litos tampoco era inmortal, ¿eh? En un segundo que era vulnerable, a mimir. En un segundo que dejaba de rodar, güey, a mimir. Esta tipa tiene muchos segundos en los que se quiere ir a mimir, ¿eh? Sí, mira, parece que para avanzada ya ni llega, güey. Aquí anda al frente, pero... Como que ese momento en el que se recarga su habilidad otra vez... La funan 100%. Así que... No lo sé. No creo que haga el suficiente daño, la verdad. No creo que haga el suficiente daño como para entrar en el meta. No es un bufeo pésimo como el de Nova, horrible, así asqueroso. Pero tampoco es un bufeo que yo creo que vaya a entrar en el meta. O sea, yo creo que en el meta pueden... Obviamente Rumi ya está. Y va a reinar Rumi. Está bien OP. Towa. Towa puede entrar en el meta. Yo la veo muy buena, la verdad. Muy buen tanque. Es muy raro, ¿eh? Es como un tanque. O sea, te puede servir de tanque, pero a la vez es como un pichido loma. Está muy chido. Este... Pero con menos rango. Eso de Towa. Rumi, bestial. Nova ni de pedo. Nova entra a ningún lado. Nova no sirve para nada. Pobrecita, güey. Y esta tipa, pues... La funa es fácil. La funa es fácil. No creo que haga tanto daño tampoco. Es funada fácilmente. No hace mucho daño que digamos. Aunque estuvo parejo, ¿eh? Y ahorita hizo chingo de daño, ¿no? A ver. No, no. Tal vez en mapas cortos haga más dañito, güey. Porque pues va a llegar antes, ¿no? Y va a ser su ataque especial antes. Pero tiene varias condiciones, ¿eh? Ocupas mapa pequeño. Ocupas usar soporte Fire. O tirarle una Rumi justo encima. Ocupas varias cosas, pa. Ocupas varias cosas. Y en lo general a mí me parece un bufeo... Malillo. Malillo. No pésimo como el de Nova. Porque tal vez si todo tu deck fuera... Yo qué sé, güey. Oro o plata y la tuvieras en platino. Tal vez hasta te funcionaría. Un poquillo por donde estás, ¿no? Que estás medio en Mancolandia. Y así, pero... Así como todo... Una opción para poner en tu deck. Que ya está bastante potente. No la veo, no la veo, la verdad. Es un deck medio malardo. Digo, es un bufeo medio malardo, ¿eh? Hasta aquí la dejamos, banda. Eso es lo que yo opino. Dime tú, ¿tú qué opinas de Anete? O tal vez en Marciano sirva. Yo creo que es Marciana, ¿no? Si eres Marciana. Sí, sí es Marciana. Tal vez en Marciano sirva. No tengo ni idea. Pero aquí en Mixto... Me, me, me. Ahí nos vemos, banda. Bye. Seguimos probando otros bufeos. Bye.